Perlita, ASMR, usa audífonos, ponte cómodo y relájate. Hola, 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 hola. Hoy venimos a hacer un video que se le ocurrió a Jimena. Que es el video. El tag de Disney. El tag de Disney. Vamos a estar contestando unas preguntas acerca de Disney. A ver, empezamos con la primera pregunta. Es en la de cualquier película de Disney que te gustaría vivir. Vas tú primero. Yo la escena de donde Tinkerbell elige sus poderes. O sea, los poderes cuando está alrededor de que el agua y todo ese pedo. Es una escena que ahí chiquita decía, no mames, qué chingona. Yo creo que no tengo ninguna escena que me gustaría vivir. Es que la mayoría son cosas bien trágicas. Hay igual y el, como se dice, el concierto de, igual de la película de Red, donde están como con sus kpopers y todo eso. Yo creo que eso. Antes de que llegara su mamá. Si pudieras elegir a cualquier personaje de Disney para que fuera tu amigo, ¿quién sería? Oh, yo creo que también elegiría a las, a las de Red. O sea, como que formar parte del grupito, del grupito y explotar a esta, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Mei Mei. Explotar a esta Mei Mei con su poder. Yo elegiría a Mucho. ¿A Mucho? Ah, no mames. Sí, estaría bien chido también tener a Mucho. No te la pasarías mal con ese güey. No. Aunque después va a querer que te separes de tu novio. No importa. No importa. Princesa. Ah, princesa de Disney favorita. Yo creo que es la chica esta, la de Princesa de Valiente. Yo creo que me gusta mucho esa princesa. Mulan. Mulan. Sí, güey. Es que Mulan es Mulan. Aparte le tengo envío a su novio, el General Sean. El General Sean. Momento o escena de Disney que te hace llorar cada vez que la ves. Momento o escena de Disney que me hace llorar cada vez que la veo. Ay, no me acuerdo. ¿Tú? La película de Bambi cuando se muere su mamá. No manches, no. No superó. ¿A pocas de edad? Sí, güey. Si todo feo se pone a llorar, no mami. Pobre Bambi. Es que yo no recuerdo nada que me haga chillar. La de Coco. No mami. Sí, ya me acuerdo. Eso es cierto. Siempre me hace chillar la parte en donde su abuelita dice, recuérdame. Ay, es que pobrecita. ¿Hasta tanto los recuerdan? Sí, literal. Ya sí, yo sí chillo en esa parte. ¿Estás entiendo? No puedo, no puedo. Dice, primer película de Disney que recuerdas haber visto. Bueno. Pues yo, yo que me acuerde la que más veía cuando estaba chica era la de Tarzan. O sea, de las que yo recuerdo que veía mucho era esa. Y la de, hay una que es como de unos ratoncitos. Que, que son, uno es blanco y yo, bueno los dos son blancos creo. No, la ratoncita es blanca y el otro es como gris. Y son como amigos que se ayudan como a proteger a los niños. No recuerdo cómo. Son detectives. Anda, son como tipo detectives. Yo tampoco. Pero esa también me acuerdo mucho que la había. En la edición va a aparecer ahí. Anda, sí. Sí, porque yo recuerdo Tinkerbell así. Mucho. Sí. Bueno, así es que fueron de las que vimos también. Ajá, Tinkerbell de juego. Película Disney preferida. Ajá, es que yo recuerdo. Si se puede así computarlo como caricatura. Le haría Juego de gemelas. Ajá, Juego de gemelas. No, no la puedo dejar de ver, está re buena. Yo creo... Ay, es que cuela. Me hay que diga, no, esto me gusta un buen, no me lo puedo dejar de ver. No, pues no me acuerdo. Es que luego se pueden confundir con las de Pixar. Sí, también se confunden. Bueno, pues es que si no hay Pixar. No, entonces es lo mismo. Pero creo que me gusta mucho la de las locuras del emperador. Está roma. Son de las películas que puedo ver muchas veces y no me canso. Exacto. Ahora, clásico favorito. Un clásico favorito. Pero yo creo que es la de la bella durmiente. Me gusta mucho eso también. Un clásico. Me caía bien gorda la de la rosita porque siempre quería que todo fuera rosa chingado, madre amiga. Literal. Rosa. Rosa. No era rojo. No, rosa. Pues era roja, pero hoy lo ponían todo en rosa. Es cierto. A lo mejor la bella y la bestia. La bella y la bestia. Sí, está re buena. Aunque yo sentí que se decepcionó cuando lo vi en su forma humana. No era. Sí, no. Es una de los que no me dicen. Sí, no. Yo era una burra. Película no clásica preferida. Ah, película no clásica que son como las que... Actuales. Se puede decir. Más actuales, o algo así. Que no están en el canón No sé si La familia del tesoro O como se llama Aquí dice Que es de Disney No Es una película Pero no sé si sea de El planeta del tesoro Sí, yo creo No sé si es de Disney Pero según yo sí es de Disney Y la de Atlantis También son de mis favoritas Sí, es de Disney No, correcto Es que aquí también investigo Porque no quiero O el Tierra de Osos Ah, no mames Tierra de Osos también Está muy buena Sí, porque Más los canciones Películas de Pixar Favorita De Pixar Ay, ¿cuáles son las de Pixar? Déjate pongo el catálogo Porque también a mí se me olvidan yo Pixar De Pixar Disney Pixar 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 Disney Pixar 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 Las favoritas A ver Ay, no manches Yo creo que Estaría yo Entre Monsters Monsters Inc Y Red Que son como de las actuales Bueno, la de Monsters La de Monsters Inc Ya tiene años Ya tiene muchos años Pero me gusta mucho Y también la de Red No mames Es que la de Red Está buenísima Sí, yo creo que Esa Puede ser la de Valiente O Luca También la de Luca Está buena Sí, es que Disney Pixar Tiene muchas buenas películas Incluso mejores Que Disney Normal Ya está tan solo Los cortos Que tiene De hecho El de Hola Alberto Me gusta mucho Me da los sentimientos Está muy bonito La historia de Mordu También Está buena Buena Tiene cosas muy Pro Sí Película de Disney Infravalorada De las películas De Disney Como muy Infravalorada Yo creo que Sí está la de Atlantis Güey Y la del Planeta El Tesoro Sí Creo que Esas son de las películas Menos valoradas De Disney No mames Me acordé De otra Que también está Que también me gusta Que es la de Leary Stitch Leary Stitch Sí No sé Es que Hay películas Que yo siento que A lo mejor Para mí No son tan Tienen como Uy güey La de Winnie Puy El pequeño elefante Esa la veía Mucho Jimena De cuando estaba chiquita La de Winnie Puy El elefante Velante 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 Soy una velante Está bien buena Villano Villano Favorito Mi villano Favorito Yo creo que Es Úrsula Isma Ella es Como que Ah también Isma Pero Es que Úrsula Era bien así Como que Hoy No sé Como que Si da miedo Le robó la bosa A la cerinta Para quitarle A Eric Era una bruja Cantaba Se supone Se supone Que era La hermana De este Güey Poseidón Poseidón Pero Ajá Está buena Pero no sé Como que Por algo Se hace mala ¿No? Porque En la canción Ajá No han hecho Como un Remedico Algo así Como maléfica Pero Se supone Que En la canción Ella No más bien Cuando Ariel Llega como La cuevita Con ella Este Ella dice Que también Estuvo O sea Como que Extrañaba Las fiestas Del palacio Y que Lo creo Entonces Yo siento Que por algo Se hizo mala No sé Yo digo Que ¿Por qué Se hizo mala? No Es que Está en la 73 Donde Se explican Como la muerte De su mamá Ya ves Que dice Que desde ahí Pues ahí Donde Vamos a hacer Las fiestas Y todo Este Pero A lo mejor Desde ahí Como que Igualísimo Pero Se me hacía Una teoría Interesante Para mí Sería Isma Que No es muy Encajada O sea No es como Tarana Villana Pero Está bien Chistada No le tenía miedo Al éxito Canción favorita Canción favorita De Disney Me gusta mucho La de Es que Pues como La de Valiente La de Voy corriendo Apenas me enteré Que esa canción De Mérida De Valiente Esa la canta Yuridia Mami La yuridia Yo Sí Con razón Está buena A mí Hombre Si acción Te mola A la mamacita Siento feo Que en el En el live action Quitaron Quitaron todo esto Sí No Yo sé que Escuché Esa canción De la Efección Sí Es que El live action No fue Como apegado Creo que A la A la caricatura Sino que fue Como un Remasterizador Bueno no Como que Adoptarse Para la Porque Original Original No Y aparte Decían que También quitaron A mucho Porque Para no ofender A China Y todo ese Pedo Y yo Tite Pero le quitaron No lo hubieran hecho Ajá No era más bien No era como Un live action De Mulan O sea Yo creo que Lo vendieron mal ¿No? Porque no era Un live action Era Era como Un Mulan Más como Como Malibica Así O sea Era como una película Y es que la historia De Malibica Está muy buena No mames Si la historia De Malibica Está chingona Hasta la voz Cuando sacan a más Si porque Se me hizo así Como que No hubo O sea Tampoco es la historia De la Bella Durmiente Sino que es como Porque Yo sentí que Que si no Como que es la historia Mal contada De la Bella Durmiente Y esta nueva Que salió de Malibica Es como Lo que pasó Realmente Literal Esta Yo le doy un 10 Si la neta Esta muy buena Y más la parte Donde dice Que Malibica Es un Fénix Ajá A ver que Está buenísimo Eso Ay Personaje secundario Preferido Personaje secundario Preferido Creo que Creo que si me gusta Mucho La de La de Red Porque me gusta Como Son dos amigas De que Esta que es como Corea No se sabe Como se llama No me olvido su nombre Pero me cae muy bien Una es Miriam Que es la de los lentes Pero la otra Como se llama No recuerdo Ah me da esa En la parte En la que Le dice La esta Ay como se llama Mei Mei A su amiga La de pelo rojo De que Por si no le cae Llena a mi mamá Me da esta risa Porque se cae con cara De que Dale Pero me cae muy bien Esa la chaparrita La chaparrita Es que si Yo le doy un 10 Ay no No dice Detalles No pues no dice No dice No dice Pero si esta buena Bueno a mi me cae muy bien Ella Si A ti Yo creo que Se le dan Este Los otros de Mola A los Amigos A los tres El 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 Que tiene sus ojitos De rojo Como de Ay no recuerdo Pero si Me da Me da Muchas gracias Esa pregunta Que no Como que no No da Vamos a buscar más ¿Quién es el personaje que más odias? Un personaje que me caiga gordo De Disney Me caes bien gordo Así que lo ves y no lo toleres Ajá Un personaje que me caiga Palito Dentro de Disney No pues creo que ninguno Así como que diría yo Como para verlo y decir Ay no Yo creo que sería Oso El 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 No manches O sea Hizo que pensara que El pebote Y su amigo No lo querían Lo único que reemplazó fue él Ay creo que yo no tengo Como uno Que yo diga Ay no este No me cae bien No Bueno si ¿Saben en quien Me cayó mal En una película? Y es un personaje principal El este Ralph el demoledor En la dos No mames Me cae O sea te juro que No es que no me gusta esa película Me gusta Pero Ahí siento que Al Ralph Lo pusieron como tipo Nivel Acosador Así No sé El apego El apego Sí Medio No sé Medio Como Ajá Y también Medio Cosa Como que En la primera película Se lo ponen Y que vale No solo puedo Y en la segunda No me dejes Como que eso No me gustó Y No tanto al personaje Sino como A lo que quisieron Haciendo No le salió Todo muy raro Hoy no Fue Príncipe favorito Uy Príncipe favorito Yo creo que es el de La Rapunzel Este El Finn Rhyder Arrestame Arrestame Es que Literal Tanta guapo Sí No neta Se está guapo Y es que los príncipes Casi no tienen protagonismo Luego en las películas Y él como que Bueno es que Él no es príncipe Sí Pero Se hace príncipe Porque si Se hace príncipe Porque si pasa con raro Es que también El de la princesa Y el sapo El príncipe Navi De Maldonia Sí Está bien bonito Sí Está contito Pero está Sí A ver Villano favorito Pero este es Villano Versión masculina Villano Versión Masculina Ay Es que casi no hay Tantos villanos Hombres O sí Villano Villano Ahorita Es el de la película Que apenas salió El de Wish Porque me gusta Es que está bien guapo Es cierto Qué pegado ¿No? Es que lo hicieron Muy guapo Sí Hasta él lo sabía Sí Literal Está Está hermoso Es que Villano Así que digamos Masculina Pues no sé Quién más puede ser Pero pues no se me ocurre nada Creo que no tengo Villano Favorito Bueno Pero ya no te digo No mames No pues no Pero este sería el de Wish Tiene una presencia muy buena Gracias 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 Es algún personaje Gracias Gracias La diosa De algún personaje Ay También la de Mushu Cuando le dice ¿Cuál es tu nombre? Hachu Hachu Salud Esa me encanta A ver una frase Que me dé risa De Disney Ay no recuerdo Hay diálogos que Usted me olvida O cositas así Ay ya sé mamora Cuando En la de las túcaras del emperador Cuando el gato va cayendo Y cae en el trampolín El güey que hace las trampolines Hace la voz Como de un yucateco Y dice ¿Te viste? ¿Te viste a haberme dicho? Ay no No me voy a pasarle Pero dice ¿Te viste a haberme dicho? Antes de que lo armaran Y me voy a escuchar Yo también me voy a decir Es que El güey está en el peru Y habla como yo Canteco Y me voy a escuchar ¿Qué película que no te cansería de ver? ¿Qué película no me cansaría? Big Bear Así que La de Red Esa no me cansó de verla Lilo y Stitch No mames Esa película también está bien Se me tocó un sándwich de atún ¿Qué? No mames no Es que Sí Y qué más Este ¿Cómo se llama? Creo que son de esas de las que Y Atlantis Esas me gustan un buen Había También creo que de Atlantis Hay una segunda parte Esa también me ha gustado mucho verla Sí Es que si Película Pues que ganas Las puedo ver todas Todas Ajá No tengo No sabes que película Aquí ya no puedo ver Creo que sería la de Comet También ya la de Cometria Recuerda a mí Creo que sería de las únicas películas Que no No A ver A ver Aunque siento que le exageraron mucho Porque En sí Aquí en México O sea Se habla de que Se le pone la ofrenda A los muertos Para que vengan ¿No? Y estén aquí Comen los alimentos Que les gustaban Y todo No como para rememorar Pero en ningún momento Se dice que Si le dejas de poner La ofrenda Se vayan a Remorir Eso es Veo Tramos a las personas Ajá Eso Eso es donde al caso Eso aquí Tampoco existe O sea No 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 Nosotros no Nosotros Así que dejamos De las familias Que no Mejoramos Esto No Es que si no le pones Ofrenda Se van a morir Ya no Clarísimo que no Inclusive Aquí Se tiene La tradición De que Se tiene que poner La ofrenda Después de Un año Que la persona Falleció O sea No se le pone Luego Luego Porque dice Que Supuestamente Ellos Están en su camino Hacia Pues hacia El Más allá Hacia el Más allá Entonces Si tú se la pones Lo interrumpes Y se pueden quedar Aquí Mucho más tiempo Del Que es Entonces Por eso se lo pone Un año después Y la primera Ofrenda Creo que Eh Ay no Recuerdo Que No pues Si ya de ahí Se lo pone Normal Si quieres Le puedes poner Creo que Un vaso De agua Y sal Me parece Pero de ahí Fue Es que Fue mucha O sea Está muy buena Pero ya de que Le hicieran Mucho Y mucho Y mucho Como que También Como que Eso no Tiene Sentido Pero bueno Si Personaje Con el que Te Identificas En cierta Manera Personaje Con el que Me Identifico Yo creo Yo creo que Sería como Una rara Combinación Entre Mei Mei Y su amiga Como en la serie La de los lentes No me acuerdo No me acuerdo Como se llama No yo tampoco Pero creo que Entre esas dos Porque como que Mi de repente Es muy ansiosita Y yo a veces Si soy Como que pienso Mucho en Muchas cosas Y estoy pensando Todo el día Y pues Como que También soy muy seria O sea Como que no Algo así Si Personaje Con el que No Ni idea No 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 se me ocurre Nada No 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 Wey Bueno Un poquito menos No Yo creo que Ximena Tiene un carácter Como que Muy fuerte Es que no se me acuerdo Pero no se me acuerdo Un personaje Que tenga un carácter Así como que Súper fuerte Pareja favorita De Disney Pareja favorita De Disney Me gusta mucho La pareja De La de Atlantis La del Milo Con esta Ay no me acuerdo Que era Que era Ellos Me gusta Eso Si De la del buen Mucho No Ni idea Wey No 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 Sería Mola Pero sería Mola Con el general Sean El general Sean Si El general Sean Ay como me encanta De ese hombre Y pues ya Fueron todas las preguntas Preguntas Entonces Esperemos que les haya gustado Este video Vas a matar Habla Más cerca del Víctor Espero que les haya gustado Este video Ten más ideas Para hacer más videos Y suscríbanse Salí vale Nos vemos Bye 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 Gracias.